Yo creo que esto está mejor hecho, yo creo que esto está mejor hecho, yo creo que esto está mejor hecho, ¿cómo? Pero ¿por qué todas me salen hechas, huevón? ¿Por qué todas me salen hechas? ¿Alguien sabe cómo quitar eso, marica? Mira, me sale hecha. De la reseta, huevado, ¿en dónde? ¿Dónde está el botón reset? ¿Dónde está el botón reset de esta mierda? Me sale hecho. Create, ah, create this deal, ya, 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 ya. Listo, a ver, empecemos. Estas son las gelatinas, ¿sí o qué? Esas gelatinas que son de cuero de vaca, ¿cómo es que llamabas a maricada? Estas son las gelatinitas blancas, ¿sí o qué? Estas son las gelatinitas blancas y no estoy mal. Creo que esas gelatinitas, esas gelatinas blancas, marica. A ver, supongamos la S es lo mejor de ese ave. Bueno, la S es lo mejor de S lo peor. Las gelatinas nunca me gustaron, weón. Sinceramente, a mí nunca me gustaron. Lo siento. Los huevos. Uy, nea, esos huevos que usted chupaba y chupaba y chupaba, nea. Y como una de mano durando esos huevos, weón. Eran asquerosos, nea. Horrible. A mí no me gustaban los huevos. Lo único que chimbo era cuando no terminaba de chupar y adentro estaba el chocolate, nea. Pero, pero, pero no, marica. Esos huevos, no. Eso rompemos el ariquipe, goth. El ariquipe es goth, muchachos. El ariquipe es goth. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Arroz con leche. Ah, arroz con leche. El arroz con leche es asqueroso, nea. El arroz con leche a quién le gusta. ¿Quién come arroz con leche, weón? Ah, ¿qué tanto han sufrido ustedes en la vida para que les guste el arroz con leche, weón? Ah, ¿qué tanto han sufrido ustedes en la vida para que les guste el arroz con leche? Dios mío. ¿Eso qué es? ¿Eso son los barquillos esos? Barquillos, goth. Goth. Barriletes, ricos. Los barriletes son ricos. ¿Están bien? Es que es el arroz con leche, nea. Estoy bien. Yo estoy bien. ¿Ustedes están bien? Yo estoy bien. ¿Ustedes están bien? Piaza, la pieza es goth. Barrilete rico. ¿Eso son los chocomelos? Más o menos, más o menos. Bocadillo, goth. Ok, bombón, boom, rico. ¿Qué es la mazamorra? Agá su cara, me ha cuevado y ganado esta. La mazamorra es goth. El bombón, boom, boom. Es rico, es rico. El bonnice es goth. Búbalú. Uy, muchachos, los búbalú son goth. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Búbalú o motitas? ¿Búbalú o motitas, nea? ¿Ustedes qué preferían cuando eran chiquitos? ¿Búbalú o motitas? Yo creo que yo prefería motitas cuando era chiquito. Pero el búbalú es muy goth. Eso no hay discusión, el búbalú es goth. Fusione. No sé, yo nunca he sido muy fan de los caramelos, nea. Dejámosla acá. Yo nunca he sido muy fan de los caramelos. Choco break. Ay, Dios mío. Qué rico un choco break, nea. Ok, choco break, goth. Choco break es muy goth. Choco ramo. ¡Paren todo! ¡Paren todo! Eso está por encima. El choco ramo está por acá. El choco ramo está por aquí arriba, huevón. Se lo juro. El choco ramo es lo más delicioso, nea, de los dulces colombianos. De lo más delicioso, nea. El choco ramo es muy goth. Muy goth, nea. El choco ramo es muy goth. ¡Uy, nea! Las paleticas de chocolate que valían 100 pesos, huevón. Eso es demasiado rico. Eso tiene que estar al lado del choco ramo. Eso y el choco ramo están al mismo nivel. Vea, si yo cuando era chiquito pesaba 95 kilos, era de cuenta de esto. Se lo juro. Se lo juro, porque ahí me echan 2000 pesos para el colegio y esas paleticas valían 100. Yo compraba 10, huevón, y me las comía entre clase y clase. Si yo cuando era chiquito pesaba casi 100 kilos, por culpa de eso, huevón. Bueno, continuemos. Chupiplum. Muchachos. El chupiplum. Godh. Godh, el chupiplum. Godh, Godh. Es que, vea, yo creo que eso está hecho para pegarle a uno en la nostalgia de cuando uno estaba en tercer de primaria y comía todo eso, huevón. Eso está para pegar en la nostalgia cuando uno estaba en tercer y comía chupiplum y todas las huevonadas. Godh, el chupiplum. Godh, Godh. Esos son los cigarrillitos. ¿Qué eran? ¿Qué es eso? En su colegio venían como que eran parecidos como unos cigarrillos, pero que traían por dentro como leche en polvo con azúcar. ¿Es eso? Pero son los que yo digo son otros. Que por dentro era como lechita en polvo con azúcar. ¿Son esos? ¿Son esos? Ok, son esos. ¿Eran muy ricos? ¿Eran muy ricos, Nea? No, esos son como mentas. Son otros. Ah, ¿son otros? Bueno, esos no sé cuáles son. Vamos a suponer que esos son los que yo digo. Esos eran muy Godh. Los que eran lechita en polvo, ¿verdad? Pero a bienestar en la con azúcar son Godh. Bueno, Godh no, pero son ricos. Los dejamos ahí. Mira, maricada. ¿Qué es eso? Es que no, en el mío venden vapes, papi. Estamos en pleno 2021. En los colegios ahora ya no venden cigarrillos con leche en polvo de azúcar, ya venden los vaporizadores. Nea, la otra vez. Creo que fue en... Creo que fue en... ¿En dónde fue? ¿En el Peñol? Vea, es que en el Peñol apenas llegaron los vaporizadores. ¿Sí o qué? En el Peñol apenas llegaron los vaporizadores. Entonces empezaron a vender vaporizadores. Y créanme que usted sale en el Peñol y niños de 12 años con un hijo de puta vaporizador en la boca. A veras chimeneas. Unos niños, weón, ¿qué? Nea, todavía se ven de cagar en la ropa. Se lo juro. Y tirando disquebapé. Ah. Uy, nea, la juventud de hoy en día es asquerosa. Es asquerosa. Uy, qué asco. Uno que a los 12 años, marica, te había comido a mocos. Dios mío. Metiendo vape. Ah, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Panceroti. Metiendo nicotina, lo que he marcado, niños, cuando tengan 25 para tener los pulmones podridos. Podridos. ¿Qué es esto? Cocada. Pan dulce. Papa rellena. La verdad, yo creo que eso parece como un pastel, weón, como una papa rellena. Supongamos que es una papa rellena. God la papa rellena. God. Marica, todo lo que sea frito y engordes. God la papa rellena es demasiado god, nea. Cocosete, muchachos. Muchachos. Creo que puedo decir con toda seguridad que a día de hoy el cocosete es mi galleta favorita. Y al que no le gusta el cocosete, se me abre el directo ya. Se me abre ya. Al que no le gusta el cocosete, se me abre. Se va. Cocosete está por encima de todo, weón. De todo. De todo. Cocosete es... 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 Es good. Es delicioso. Bueno, es muy chistoso porque a mí me gusta mucho el cocosete. Y se supone que sabe a coco. A mí el coco no me gusta. A mí el coco me sabe asqueroso. O sea, literalmente, el coco. El coco que venden partidito en bolsita. El coco. Yo me vomito comiendo ese coco. Pero un cocosete me lo como. Un cocosete me lo como. Hipócrita. Bastante. ¿Qué es esto? Dulce de leche, postre de leche. ¿Qué es eso, nea? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que no le gusta el supercoco, nea? El supercoco es asqueroso. Horrible. Vealo acá. Veas que lo vea. Supercoco. Supercoco. Gar. ¿Qué hace el supercoco, nea? Qué asco. ¿Qué es esto? Postre. Es postre. Bueno, postre... No sabemos cuál. Rico, diría yo. Rico, diría yo. Uy, pana. Los cubitos de arequipe de 50 pesos. Bueno, ahora valen 200, pero cuando yo estaba en el colegio valían 50. Delicioso. Los cubitos de 50. Yo los compraba en mi época 50, nea. Delicioso. Delicioso. Ahora valdrán por ahí mil pesos. Es una inflación como esta. Pero, nea. Goz. Goz. Los tumbamuelas. Los tumbamuelas. Los tumbacalzas. Los tumbacalzas. Van a tener una cuajada. Es como... A la cuajada que se le echaba. Tarequip. A la cuajada, huevado. ¿Qué es esto? No alcanzo a diferenciar. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, muchachos? No alcanzo a diferenciar. Bien, ¿qué es eso? Panela. Las panelitas, sí. Uy, qué rico. Esas son las panelitas, ¿cierto? Esas son las panelitas. Qué delicia. Creo que sí que son las panelitas. Uy, nea. Qué delicia. Eso está hecho para pegar en la nostalgia, huevón. ¿Qué es? No me acuerdo bien de qué era eso, nea. No me acuerdo bien qué era eso. ¿Qué es eso? Gas la panela. Gasúcar. Oh, mi Dios. Banene raro. Un palo de dulce, vea. Si es algo así como caramelo o cosas así, no me gusta, la verdad. Si es así, el caramelo a mí nunca me gustó. Mini cigüey. No sé, no sé. Pongámoslo. No sé qué es. Lo voy a dejar aquí. No sé bien qué es. Lo voy a dejar ahí. Zumbó. Ah, joder, puta. ¿Cómo no me iba a ocurrir hacer eso? Claro, si supiera cómo hacer eso, mi Dios. Es caramelo. No me gusta el caramelo. Frunas, nea. Las frunas, papi. Las frunas son go. Las frunas son... Son... Son deliciosas. No tienen otra descripción. ¿Eso qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Qué es eso? Ah, juguito. Ah, eso es jugo. El juguito, no. No era eso. Que venía el juguito de naranja entre angulito. Es eso, no. Es el juguito de naranja. El putado jugo, sí. Delicioso, nea. Delicioso. Delicioso. ¿Cómo se llama jugo? No me acuerdo. Pero yo comía a los descansos. Pancelótico, nea. Pancelótico, nea. Pancelótico entre angulitos. Sí, 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 sí. Juguito de naranja. Uy, nea. Estas galletas son deliciosas, nea. Uy, marica. Lo que se viene aquí. A ver. Vamos, vamos por partes. Vamos por partes. Estas galletas son go. Deliciosas. Pero, muchachos. El gancito. El gancito de otro nivel. El gancito de otro level. El gancito ya es otra vuelta. El gancito ya es... Ya es como el top de lo top de lo top, nea. De lo top. Gancito es go. Ay, vete a la casa y traigan un postre para mañana para que hagamos un compartir. Y como me dijo, putalo, no llevaba nada. Bueno, estos son los postres que uno que hay siempre hacía. Que eso es como un postre con leche condensada, con gelatina. Esto es muy god. Esto es delicioso, nea. Esto es delicioso. Esto es god. Eso es god. Pues es de zanahoria con arberjas. Uy, marica. Si yo estoy en el colegio, si usted se aparece con un postre de zanahoria con arberjas. Lo prendo a pata. Y a puño. Y a puñal. La caña de mierda. Ya tan siquiera un postre de tres leches, nea. Yo estaba como en octavo, creo. Como en octavo o en noveno. Que un idiota se murió comiéndose una gelatina de estas, nea. Es que nunca, nea. ¿Cómo se va a ahogar comiéndose una gelatina de esas, nea? Yo me entregate con una, vea. Idiota. Hoy en día se ha metido en la teletón, ¿sí o qué? Uy, nea. ¿Quién se ahoga con una cosa de esas, nea? Me era idiota y por eso las prohibieron. Eso salió en noticias. Un niño de 10 años se ahoga con una cosa. Y en mi colegio las prohibieron, nea. En el colegio no volvieron a vender. Y creo que en todo el país, no sé. Pero, mero idiota. Esto era delicioso. Que era la gelatina y por dentro traía un pedacito de fruta. Que era, por ejemplo, la de piña y por dentro un cuadrito de piña. Delicioso, nea. Delicioso. Hay que ser muy idiota para que se acase con uno de esos. Ahora un parcero pone en los comentarios. Ey, pelío. Respeten. Mi hermanito se murió con uno de esos. Pero mi hermanito era una hueva entonces. Mero bobo. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí no alcanzó a... Uy, nea. Bueno, pasemos. Pasemos de esto. Nea, las moritas. Las moritas que valían 50. Bueno, en mi época valían 50. Ahora una gomita valía 5 mil pesos. Nea, las moritas. Estaba muy rico, huevón. Porque todo es muy rico, nea. Todo es muy rico. Todos los dulces de Colombia son God, nea. Mazapanes. A mí los mazapanes nunca me gustaron. Me parecían muy dulces. Supongamos que estos son mazapanes. A mí los mazapanes me parecían muy dulces, nea. O sea, a mí me gustan los dulces, pero no tan dulces. Los mazapanes eran otra cosa muy dulce y no me gustaban. Pero bueno, tenemos los mazapanes ahí en... Eso es... Estos son esas galletas que eran como... O sea, que era como de lo que estaban hechos los barquillos y por dentro traían como Arequipe. No, son como las galletas que traían por dentro de Arequipe. No, no son esas. Las galletas de helado. Las galletas de helado, epa. Epa, epa. Las galletas con helado. Ah, son las galletas con helado. Son muy ricas. Sí, no sé si no estoy seguro si son las que tienen Arequipe por dentro o con helado. Pues las dos eran muy ricas. Las dos eran muy ricas, así que God. God. La Jet Cookies and Cream, bueno, es algo más reciente. Creo que eso lo empezaron a vender como en el 2015. Póngale. Es rica. La Jet Cookies and Cream es rica. La vamos a poner en rico. La Jet. Esa era la Jet de calcio o algo así. La Jet es como con leche y eran más caras de lo normal. Vea, el que... Si usted vea en el colegio. Vea, todos los pobres del colegio nos comíamos esta Jet. Y el que compraba esta Jet es porque el marica era Stratocin. El que comía esto era porque era Stratocin. Porque esta valía como 600 y esta valía la mitad. 600 y esta valía 300. Era más rica la normal. A mí esta me gustaba, pero no tanto. Déjémosla con los chocomelos. Esa no me gusta. A mí más o menos no me disgusta, pero tampoco me mata. Esa es la Jet. La Jet es God. La Jet de toda la vida es God. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Nea? No hay caso de diferencia. ¿Qué es eso? No me recuerda nada. Creo que yo nunca me comí eso. ¿Qué es eso? Liberales. Uy, Nea. Muchachos. Muchachos. Ustedes son unos raros, Nea. Ustedes son unos raros. ¿Cómo a esto? ¿Cómo a esto, Nea? Nea. Ustedes a esto le dicen liberal. Ustedes a esto le dicen liberal. A esto le dicen es que liberal, es que brazo de reina. ¡Brudos! ¡Incultos! ¡Se llama rollo! ¡Se llama rollo de toda la vida! ¿Cómo le vas a liberar a esto? Liberando a un partido político. Liberando a un partido político. ¡Eso es un rollo! Es que un brazo de reina. No voy a discutir. No voy a discutir con incultos que dicen brazo de reina liberal. Son rollos. Los rollos son God. Son God. Son God los rollos. Los más melos. Muchachos, aunque creo que a la mayoría de ustedes les gustaron mucho los más melos. A mí no. A mí los más melos casi no me gustaban. Y a los bar por acá. Casi no me gustaban los más melos. ¡Qué asco! Los confites Max eran ricos. Los confites Max eran ricos. Los confites Max. Tu bar por acá. ¿Qué es esto? No hay caso de diferenciar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los reales le dicen brazo de reina. Los reales le dicen rollo. ¿Listo? Sopa de garbanzos. ¿Qué es eso? Crispetas. ¿Son crispetas? Creo que son crispetas. No. Paren crispetas. Supongamos que son crispetas. Supongamos. Las crispetas son ricas. Supongamos que con crispetas no queda vuelta, pero supongamos que son crispetas. Esto es ese dulce de leche, ¿cierto? Que era una bolsa con dulce de leche, como blandito y se iba un mordiendo y iba sacando. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Era muy dulce, Nea. Si es el dulce de leche que yo creo que es, nah. La verdad, no. No me disgustaba, pero tampoco me gustaba. Entonces, nah. Melcocha. Bueno, nunca lo conocí por el nombre Melcocha. Pero bueno, era un dulce de leche ahí. No me acuerdo del nombre. Pero bueno, supongamos que es Melcocha. Las mentas. A ver, las mentas. Vean, muchachos. Uno cuando iba al colegio y compraba mentas es porque uno fue un vago de mierda y no se pilló. Es que las mentas rico no saben. O sea, si saben rico, pero uno compra mentas es como para esconder el aliento de perro que uno tiene. ¿Sí o qué? Entonces, si usted compra una menta es porque usted tiene aliento de perro. Usted levantó con aliento de perro, le cogió la tarde, no se bañó, no se pilló. Entonces, le tocó meterse una menta a la boca. Eh, normal. Normal. ¿Sí o qué? Bueno, normal. La menta rica, rica. Menta con agua fría es got. Sí, es verdad. Para refrescar la menta con agua fría es muy got. Es muy got. Es muy got. Los chavos son, uh, los chavos son muy ricos. Los chavos son got, muchachos. Pero ¿saben cuál me gustaban más a mí? Los de limón. Mea, yo en once me volví adicto a los chavos de limón. Se lo juro, yo todos los días llegaba al colegio un chavos de limón. Dos chavos de limón me comía yo en once, huevón. Delicioso, mea. Delicioso los chavos. Supongamos que esto engloba a todos los chavos. Los de limón, los rojos, los blancos. Tal. Los de limón, mea, son demasiado. Son otra vuelta, los de limón. Los de fresa en angola. Los de fresa... Yo creo que de los tres, de los blancos, los verdes y los rojos, los de fresa son los menos, huevón. Los menos ricos. Los más ricos son los de limón. Y no hay discusión. ¡Merengón, mea! La cosa más putamente dulce del mundo, pero me gusta. No soy capaz de comerme uno entero porque es muy dulce y el dulce me hostiga muy rápido. Pero yo le doy tres cucharaditas de un merengón y delicioso. Merengón, pongámoslo aquí porque me hostiga muy rápido. Pero el merengón es rico. El merengón es rico. Esto es una María Luisa, ¿cierto? Estas son las María Luisas, mea. ¡Qué rico! ¿Cómo le decían a ustedes eso en el colegio? Aquí creo que es en toda Antioquia. María Luisa se le dice. Mi loja. Y qué maricas tan raros, huevón. Bueno, María Luisa. ¡Gordas, María Luisa! Demasiado deliciosa, nea. Pues María Luisa es un imbécil. Es una milhoja. ¡María Luisas! A ver, yo busco en internet. ¡Motitas! ¡Motitas! ¡Gord! ¡Motitas! ¡Gord, muchachos! Las motitas, ¡gord! No hay discusión. No hay discusión de las motitas. ¿Qué es esto? ¡Natilla! Es una tilla. Es una tilla. ¡Natilla! Vea, yo tengo cierto dilema. Cuando la natilla es hecha a leña, quedas habiendo a leña, huevón. Las pasas son asquerosas. Cuando la natilla tiene coco, ¡es asquerosa! Pero cuando es una natilla de Arequipe, solo la natilla de Arequipe, sin nada. Solo la natilla de Arequipe es goth y es deliciosa. De resto, todo tipo de natilla es asquerosa. Pero la natilla de Arequipe no es goth. La natilla de Arequipe, deliciosa. Deliciosa. La de maracuyá y el coco, gas. Hay natilla de maracuyá. Lo raro, mía. Nusita, muchachos. La nusita. La nusita es goth. Ustedes qué opinan de la nusita. Esperen, esperen, muchachos. Esperen. ¡Hola! Nusita, goth. Nusita es goth. Marica, las obleas. Las obleas son goth. Las obleas son muy goth. Muchachos, afuera, a la salida de todos los colegios, vendían obleas. Yo me imagino que sí. Afuera de mi colegio habían como dos, tres puestos de obleas. Goth. Muy goth las obleas. Demasiado buenas. Sí, mangos. Afuera del mío vendían mangos, obleas, churros, papas, papitas criollas, papitas así, normales. Puestos de empanada y papas rellenas, no. Del mío, los puestos de papas rellenas y empanadas quedan adentro. Que eran las tiendas, pero no había joder en carritos, no. Marihuana también, marihuana también. Estas son las panelitas, ¿cierto? Las panelitas de 100. Goth las panelitas, goth, goth. Son muy dulces, muy hostigantes. Eso no era, pues usted come ese cinco, huevón. Usted comía una y melo. No los sigaba y le sabía muy rico. Pero usted comía más de tres, huevón, qué asco. Mea, todos los que estudiamos en código público confirmamos que los baños mantenían taqueados. O sea, mea, vea, yo entraba a cualquier baño de mi colegio. Y yo abría el baño y me encontraba una anaconda ahí flotando en el baño, lo juro. Una anaconda del tamaño de mi brazo, huevón, ahí enroscada flotando en el baño, huevón. Se lo juro. Mantenían taqueados todo el día. Yo no sé qué le iban de comer a dos niños. Yo no sé qué le iban de comer a dos niños, niña, pero todos, como que los maricas se aguantaban las cagadas. Como que los niños decían, uy, no voy a cagar en mi casa hoy para ir a mañana a taquear al colegio. Siempre, niña, siempre. Los parceros como que no cagaban en la casa, como que solo iban a cagar al colegio, se lo juro. Son medio de las anacondas, se lo juro. Que pino vasco, así que asco, pero así era. Ja, ja, ja. No entren, no entren, no entren, marica. Es asqueroso. Y aparte que es asqueroso, lo violan, o lo roban, o lo apuñalan, o lo violan. No, 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 no entran a los baños. ¿Qué es eso? Uy, las lenguas. Las lenguas eran gold. Las lenguas. Como eran tan dulces, casi no me gustaban. Déjamoslas acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Es un postre, no? ¿Pero es un postre de qué? ¿Es eso? La típica torta sin sabor. Mantecada. Ah, mantecada. Leche asada. Como que leche asada, huevón. Bueno, digamos el flan, que es como el nombre más general. El flan era muy dulce. Y no sé, era muy dulce y como muy, muy, muy húmedo. Como que era muy humedito y no sé, no me gustaba tanto. Pogámosle en B. Uh, estos son raspados, ¿cierto? Estos son raspados. O sea, literalmente usted pagaba mil pesos por un vaso lleno de agua congelada con jarabe. Con jarabe asqueroso y que probablemente le manchaba las tripas. Pero, sabía rico. Déjémoslo en, déjémoslo en A. Es que raspados son cholados, tonto. Hasta donde yo sé, vea, yo no soy de Cali. Pero yo fui a Cali, pedí cholao y me dieron el hielito con jarabito, pero también frutas. Y pues hasta donde yo sé, eso no tiene frutas. Entonces simplemente es un raspado. Creo que el cholao viene con fruta. O así me lo vendieron a mí en Cali, yo no sé. Entonces, como no tienen frutas, es un raspado. Bueno, las galletas de mantequilla, muchachos. God, las galletas de mantequilla, muy ricas. En mi época valían 50 pesos. No sé cuánto vale ganar ahora, probablemente mil. Porque el peso colombiano está más caído que el bolívar. Pero bueno, God, la galletita de mantequilla. Ni a los sapos. Los sapitos, ni a los sapitos de chocolate. ¿Ustedes qué opinan de los sapitos de chocolate? Eso todavía lo venden. Hace años que no me como un sapo de chocolate. Un sapo no, un sapo sí, el de Saraya cada rato. Pero un sapo de chocolate. Hace años que no me como uno. Son God. Son God los sapitos de chocolate. Son God. Las pastillitas. Que era como un barrilete, pero eran pastillitas. Pastillitas dulces, eran muy ricas. A mí me gustaban mucho las pastillitas. Desde ahí empezó mi adicción a las pastillas, muchachos. Desde chiquito, eso fue lo que me generó la adicción al 5-12. Esto fue. Bueno, muchachos, pastillitas, God. Las pastillitas, God. El superácido, nea. Yo para el ácido era muy malo. Yo para el ácido era muy malo. Yo para el ácido era horrible, nea. No me gustaba. A mí el ácido no me gustaba. Yo era muy... Todavía. Yo soy muy malo para el ácido, nea. No me gustaba. ¿Qué es eso? El tipitín. Eso del tipitín. Se llamaba tipitín, ¿cierto? Eso se llamaba tipitín. ¿Cierto? Sí. Creo que es esto. ¿Qué es tipitín o qué es eso? ¿Qué es eso? No alcanzo a ver. Ocaloca, no son los ocaloca. El dulce más feo para mí. Bueno, supongamos que soy el tipitín. Pogámoslo en... Acá. En breve. Las trufas de chocolate. Nea, las trufas de chocolate son muy God. Las trufas de chocolate... Yo ahora me pongo a pensar... Yo me preguntaba ello. ¿Por qué cuando era chiquito era tan gordo, nea? Porque yo cuando era chiquito tenía más tetas que mi mamá. Ya sé. Miren todo lo que tengo en God. Ya sé por qué. Trufas de chocolate, God. Trufas de chocolate, God. God, nea. ¿Son malas para el cuerpo? Sí. Son God también. Los trululú. Pero para mí no hay nada más asqueroso en este mundo que las gomitas. A mí las gomitas no me gustan. Son asquerosas. Tienen todo el derecho de decirme raro. Porque eso es de raro. Pero las gomitas son asquerosas. Primero metérmelas culo arriba que metérmelas en la boca. Son asquerosas las gomitas. Gomitas. Gas. Gas. La única que medio me gustaban eran los ositos. Los ositos que venían en un trangulito eran las únicas que medio me gustaban. Pero las... Las gomitas. Qué asco. No, vea. Gomita, vea. Chao. Gomita, chao. Esto era la leche... Esto era leche condensada. Que venían los tubitos. Era muy dulce para mi gusto. Yo un tubo de esos no me lo tragaba entero. Lo voy a dejar por acá. Era muy dulce, Nea. Era muy dulce la lecherita esa. Esos eran los pitillitos que venían con... No sé qué era eso. Creo que frutiño. Bueno, sabía como a frutillo en polvo. Los pitillitos. Le echen polvo con azúcar. Pero eran como de colores. Le echaban colorante. Le echen polvo con colorante y azúcar. Los pitillitos. Que a veces traían y todo como muñequitos. Como que a la final del pitillito como que traían stickers o muñequitos de esas hueonadas. Yo vendía eso. Estos son los minisiguis. Estos le decían minisiguis. Esto es esto, ¿cierto? Esto es. Sí, sí, minisiguis. Esto es. God. Bueno, God no, pero eran ricos. Eran ricos. Anillos. También traían anillos, epa. Tumix. Los tumbadientes. Los tumix. Los tumbadientes. Lo mismo. Usted los tumix los compraba cuando qué? Cuando uno los cepillaba y se iba para el colegio con aliento de perro. Entonces, tumix. Breve. Sí. Lo puedo... Yo se lo traíden, papi. Yo se lo traíden. O sea, porque yo... A mí echaban 20 mil pesos para colegio. Entonces, yo por eso me podía dar el lujo y comprar el tráiler. No como vecinos que compraron y es que explot. Nea. ¿Saben qué hacían los raros de mi salón? Nea. Los raros de mi salón compraban 2 mil pesos en explot. Como valían 50. Se los metían todos a la boca. Hacían una bola de chicle así. Y todos los tatuajes del explot se los pegaban. Se los pegaban. Los profesores. Niños. Eso da cáncer de piel. Cuidado. Y un amigo mío se murió de cáncer de piel, hueón. Es verdad. Eso da cáncer de piel. Muchachos, no me pongan eso en la piel. Un amigo mío se murió de cáncer de piel. De pegarse un tatuaje y un explot, hueón. Cuidado con eso. Turro. ¿Eso es un turrón? Sí. Turrones. Regular. Tres cuartos los turrones. Hay regular tres cuartos los turrones. Regular tres cuartos los turrones. Pues yo me los pegué en el chimbo. Por eso ya no tiene cierto. A él le cayó. No me peguen los tatuajes, muchachos. Después no los peguen. Y los extreme. Que son los chicles que por dentro traían líquido. Goz. Los extreme goz. Pues sí. Bueno, muchachos, así quedó nuestra tier list de dulces. Muchachos, hagan su tier list de dulces. Y mándenme su captura por Instagram para ver qué tan raros son o qué tan normales son. Sin nada más que decirles, muchachos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal secundario que para aquí va a estar muy activo subiendo cositas como esta, cositas diferentes del canal principal. Sin nada más que decirles, mis niños, yo y estos raros de acá abajo se despiden. Los quiero mucho. No olviden suscribirse a mi canal.